Buenas, en el vídeo de hoy os vamos a explicar cómo podéis hacer en el huerto para evitar que los caracoles y las babosas se coman vuestras hortalizas. Bueno, el truco es realmente sencillo, lo único que necesitáis es los restos de una naranja. Vosotros los ponéis en el exterior de vuestro huerto, por ejemplo, pues lo podéis poner aquí y entonces está a unos cuantos centímetros de las hortalizas del huerto. Entonces, las babosas las veréis que se van a comer los restos de la naranja. Os las vais a encontrar, las babosas y los caracoles, dentro de ella y de esta manera los podéis retirar de vuestro huerto y encima no se comen vuestras hortalizas. Si os ha gustado el truco, darle un me gusta al vídeo y suscribiros al canal como hacer uno mismo. Gracias.